Yo no lo tenía preparado A ver, Carlitos, ¿cómo le daba? El sol me dijo Yo no le voy a dar Termino a este modelo Te agarro la propia frase Esa canción se llama Te agarro con dedicación Se llama Silicito Aquel Te agarro, ¿sí? Esta canción Que traigo Para ti Es recordando Quien eres para mí José Loco, Auclí También Papa, Carlitos Guerrero, Guerrero Ese eres para mí Desde hace tiempo Llevas la tradición Que a donde vayas Defiendes con fervor Vas demostrando A todo el mundo entero El amor de un guerrero Es por su vocación Eres orgullo De toda una nación Hasta Europa Llegas conquistador Has puesto en alto Y llevado muy lejos Con todo el sentimiento El amor de un hombre México Como persona Ejemplo Eres tú Ejemplo Claro De un hombre Único Que es un amigo Esposo Padre Hijo Correcto Lleal Y fino Un hombre De verdad Como danzante Tú sigues Siendo aquel Pasan los años Y más suerte Te ves Con esa fuerza Que imprimes En tus pasos En tus giros Y cantos Tú sigues Siendo aquel No sé loco a mí Y las gracias Yo te doy Por la confianza Brindada a un servidor Por creer Por enseñar y Por enseñar y guiarme También por tolerarme Gracias yo te doy Gracias yo te doy Esta canción Que traje para ti Fue recordando Fue recordando Quien eres Para mí Fue recordando Y también Papá Carlitos Un guerrero Aguerrido Ese eres Para mí Para mí Bien Gracias.